La noche de hoy, así que en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima, que entrega dos mil millones de pesos en esta noche. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de lotería a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com En los puntos de la red, vía baloto, en los puntos de la red, gana, gana y de chance de todo el país. En los puntos de venta, droga, la rebaja a nivel nacional, a domicilio, aquí en Ibagué, llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. El ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número... 8 0 1 8 de la serie 56 despachado a Bogotá. Repito el número, 8018 de la serie 56 despachado a Bogotá. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, como es habitual con la Lotería del Tolima. Ustedes ven nuestras baloteras, ya inmediatamente queda la serie, que es la número 56, la que le dará la oportunidad a tres ganadores más. Entregaremos el seco revancha.